Salmo 66. Aclamada a Dios con alegría, toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decida Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará, y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Sir, venid, y ved las obras de Dios, temible en hecho sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Sir, bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma, y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios, y habló mi boca, cuando estaba angustiado. No, holocaustos de animales engordados te ofreceré, con saumerio de carneros, te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Sir, venid, oí, todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Más ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no ha hecho de sí mi oración, ni de mí su misión.